Muy buenos días a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de las redes sociales de la presidencia de la República, del gobierno del presidente Iván Duque. Iniciamos esta rueda de prensa para hablarles de las zonas futuro, justamente con una noticia muy importante y es porque el Consejo de Seguridad Nacional aprobó los planes de intervención integral en las zonas futuro. Las zonas futuro es una metodología de intervención y focalización de programas y planes y recursos estatales en los territorios del gobierno, en todo el territorio nacional. Y para esta rueda de prensa nos acompañan, como ustedes ya pueden ver, al doctor Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, y el doctor Emilio José Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. En esta rueda de prensa, inicialmente, para que conozcan un poco todo el proceso, inicialmente van a hablar nuestros dos consejeros presidenciales sobre esta importante noticia, lo que significa para el país, en una introducción. Y, por supuesto, estaremos leyendo ya algunas de las preguntas que nos estarán haciendo llegar los periodistas y los medios de comunicación que también nos siguen a través de esta transmisión. Saludamos hasta ahora al doctor Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional. Doctor Rafael, buenos días. Muy buenos días, Luis Fernando. Muy buenos días al doctor Emilio Archila. Es nuestra segunda reunión del día de hoy. Vimos trabajando desde muy temprano. Y un agradecimiento muy especial a los medios de comunicación y a los periodistas que nos acompañan, también a quienes nos siguen por Facebook y redes sociales. El propósito de esta comparecencia es informar la decisión del Consejo de Seguridad Nacional de publicar los planes especiales de intervención integral y comentar de qué se trata esta estrategia del gobierno nacional. Los planes para las zonas futuros tienen un fundamento legal en la Ley 1941 de 2018 y en el Decreto 2278, que lo que busca es crear un marco jurídico para poder ejecutar la acción social del Estado y de seguridad en los territorios más alejados y afectados por la pobreza, la criminalidad, las economías ilícitas y la presencia de grupos armados organizados. Como lo señaló Luis Fernando, las zonas futuras son una metodología de focalización de programas, planes y recursos estatales. Son una estrategia que responde al Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a que el Plan Nacional de Desarrollo señala, aprobado por el Congreso de la República, iniciativa del presidente Iván Duque, que la principal amenaza a la seguridad en Colombia son los espacios vacíos de institucionalidad y con precaria institucionalidad. Eso ha hecho que el gobierno del presidente Iván Duque subraye que la garantía de seguridad y convivencia implica la actuación del conjunto de instituciones del Estado y que su garantía es el resultado de múltiples aspectos de carácter económico, social, político, cultural, ambiental, entre otros. Por eso, zonas futuras se trata de una intervención de carácter civil con un enfoque amplio de seguridad, de estabilización y de desarrollo regional que no se limita a la tradicional visión de despliegue de tropa y de policía en los territorios. La apuesta del gobierno Duque es aportar a la construcción de paz territorial. Por eso, esta estrategia articula la política de defensa y seguridad, la política marco de convivencia y seguridad ciudadana, la política de paz con legalidad que lidera el doctor Emilio Archila y la política de ruta futuro que lucha contra las drogas. El propósito de esta estrategia es el control institucional del territorio, esto es, construcción de Estado de Derecho y legitimidad democrática. Implica una sola estrategia interagencial que permite la acción unificada del Estado en cada una de las zonas. Es un enfoque, quiero subrayarlo, integral. No es tropa y más tropa, policía y más policía, sino más Estado, más mercado y más derechos para los ciudadanos. El enfoque es sustituir economías ilícitas por lícitas, acelerando los programas de desarrollo de enfoque territorial. Conforme lo ordena la ley 1941, estos planes fueron elaborados bajo la coordinación del Consejo de Seguridad Nacional de forma interagencial y de manera coordinada y muy estrecha con la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Por eso se articulan los programas de seguridad con los programas de desarrollo y enfoque territorial. En ese sentido, el señor presidente de la República ordenó al Ministerio de Defensa Nacional la adopción de planes únicos de seguridad para cada zona futuro. Las zonas futuras son Pacífico Nariñense, Bajo Cauca y Sur de Córdoba, Catatumbo, Arauca, Chiribiquete y Parques Naturales Aledaños. Esos planes militares y de policía implican responsabilidades compartidas y resultados compartidos. Y los documentos que ustedes van a observar y que se están publicando en este momento en la página de la Presidencia de la República, que son los planes para cada una de estas zonas, señalan que los planes únicos de seguridad tienen que contribuir a acelerar la implementación de los PDR. Esto porque se considera desde el gobierno y desde la óptica amplia de seguridad del presidente Iván Duque que los programas de desarrollo con enfoque territorial, por tener un origen en la participación de las comunidades y de los líderes sociales, son un elemento central de la estrategia de construcción de Estado de Derecho y de transformación de los territorios que merecen total prioridad por parte del gobierno y por eso la orden es que los planes únicos de seguridad contribuyan a la aceleración de su implementación. Esos planes únicos de seguridad, como aparecen en los documentos, también tienen que responder con prioridad, con celeridad, a atender las alertas tempranas que de manera permanente la Defensoría del Pueblo emite. Finalmente, los componentes de los planes especiales de intervención en cada zona futuro son tres, de acuerdo al ordenamiento jurídico. Prioridad para la prestación de servicios sociales, que el gobierno ha entendido como la aceleración de los programas de desarrollo con enfoque territorial, la atención de las demandas de las comunidades. Segundo, medidas reforzadas de protección a la población, que es una responsabilidad de un trabajo del Ministerio de Defensa Nacional, pero también del Ministerio del Interior y que tiene como centro la protección de las comunidades y del liderazgo social. Y tercero, el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, haciendo énfasis en seguridad y justicia, tarea del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Justicia. Hay unas herramientas jurídicas especiales que no existían en el pasado, que nos van a permitir, en el marco de Zonas Futuro, acelerar los PDE y articular en una sola estrategia la acción del Estado. Finalmente, la participación ciudadana de las comunidades, de los líderes sociales en los territorios es clave en la estrategia. Hay todo un capítulo que ustedes van a observar, una referencia específica a cómo se llevarán a cabo las intervenciones contempladas en el Plan de Aceleración de Iniciativas PDE. Señala varias reglas que quiero indicar acá. La primera, en aquellos casos que se verifiquen los requisitos señalados en la Constitución y la jurisprudencia para que se realice consulta previa, ésta deberá efectuarse, porque es un derecho fundamental que tienen las comunidades indígenas. Segundo, se promoverá la participación activa de las comunidades y de sus organizaciones en la ejecución de las intervenciones. Tercero, se promoverá el control social a través de los diferentes mecanismos de participación y control ciudadano establecidos en el ordenamiento jurídico. Cuarto, se efectuará rendición de cuentas sobre el avance de cada plan en cada zona futuro y, en particular, sobre la aceleración de los PDE. Quinto, la forma en que se llevarán a cabo las intervenciones será mediante trabajo interinstitucional en torno a un mismo objetivo que aparece definido en los documentos PEI. Y sexto, se observará con rigurosidad lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-040 de 2020, que ordena que esta intervención guarde coherencia e integralidad con los compromisos del acuerdo final suscrito con las FARC en La Habana. Dicho esto, agradecerles a ustedes y darle la palabra al doctor Emilio Archila. Muchas gracias. Muchísimas gracias al consejero... Sí, tranquilo, doctor Emilio, continúe. Muchas gracias a usted, muchas gracias al consejero Rafael Guarín. Yo quisiera resaltar el aspecto relativo a la armonía y a la integración de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Este corresponde al talante democrático de la administración del presidente Duque, al respeto con el cual el consejero Guarín ha analizado las 32.000 iniciativas que tenemos en estos planes de desarrollo con enfoque territorial. Efectivamente, como él lo describía, el componente no militar, el componente no de fuerza pública, lo hemos trabajado mano con mano. Lo que se hizo fue mirar de esas 32.000 iniciativas, las que corresponden a las zonas que han sido delimitadas por razones de seguridad, y ahí analizar en los ocho pilares del PDET cuáles de esas iniciativas, el cumplimiento de cuáles intervenciones tiene un efecto directo en la mejoría de la seguridad de esa región. Este proceso no se va a hacer aisladamente. El seguimiento que se hace al desarrollo completo del PDET va a ser consistente con el seguimiento que hacemos de la implementación de la parte civil de las zonas futuro, somos los mismos delegados, somos los mismos municipios, son las mismas gobernaciones, son exactamente las mismas 52 entidades del orden nacional, microfocalizando, pendientes de que efectivamente, en la medida en que vamos en este plan, que es un plan de 10 años, en algunos temas 15 años, nos aseguremos de cumplir con estas intervenciones, de manera que aportemos a la seguridad. Así que es un buen momento, ha sido un muy buen trabajo el que ha hecho la Consejería de Seguridad en lograr esa articulación y esa fusión, y en buena hora la decisión del Consejo Nacional de Seguridad. Muchísimas gracias, doctor Emilio. Hemos dejado también un espacio para las preguntas de los medios de comunicación que también han estado siguiendo esta transmisión y esta rueda de prensa. Inicialmente, nos llega la pregunta de Javier Barragán, nos pregunta desde Semana, ¿cuál ha sido el impacto de reducción de la criminalidad en las zonas futuro? Esta es la primera pregunta. Muchas gracias, Javier. Esa pregunta me da la oportunidad de hacer una precisión. Solo hasta ahora, con la decisión del Consejo de Seguridad Nacional, conforme al decreto 2278, se activan las zonas futuras. Si bien el gobierno nacional en estos primeros dos años ha estado interviniendo de manera interagencial y con un plan de seguridad en estas regiones, es hasta ahora que se van a activar los instrumentos jurídicos y los planes únicos de seguridad con visión de aceleración de PEDER y de transformación territorial en el marco de la estrategia de zonas futuro. Es a partir de ahora que la estrategia comienza a andar. Antes teníamos la intervención de gobierno en el marco de las políticas gubernamentales, pero solamente hasta ahora, con la decisión del Consejo de Seguridad Nacional, se comienzan a implementar las herramientas jurídicas en materia de zonas futuro. Respecto a los resultados, es un tema que corresponde al Ministerio de la Defensa Nacional. Hemos venido haciendo un esfuerzo piloto en áreas como el Pacífico Nariñense. Se ha intensificado todo el esfuerzo que ha hecho la Consejería de Estabilización en materia de PEDER, pero también de cumplimiento de PENIS. No obstante, existen dificultades que ha logrado avanzar en materia de erradicación también. Bien, tuvimos un plan piloto en el segundo semestre del año anterior que hizo énfasis en materia social con el tema de escuelas. En los próximos días se inicia con un convenio entre la Armada y la Defensa Civil todo un sistema de atención fluvial en materia de salud que comienza con dos embarcaciones para llegar a las zonas más alejadas del territorio nacional. Pero lo más importante es lo que viene ahora. Y lo que viene ahora es la aplicación de la aceleración de PEDER utilizando instrumentos que son propios de la zona futuro. Por ejemplo, el Decreto 2278 señala que estos municipios de la zona futuro, que son 50 municipios en el país y que están microfocalizados por veredas que tienen la mayor atención, son municipios que no van a volver a tener que competir con los demás municipios del país por el acceso a los recursos del gobierno nacional. No puede ser que los municipios más pobres de Colombia compitan con los municipios más ricos por acceder al presupuesto nacional. Con el objetivo de acelerar PEDER y la intervención social y de transformación en el territorio, ese decreto establece un tratamiento especial y preferente que les permite simplemente cumplir los requisitos de cada convocatoria que hace una entidad del gobierno nacional por parte de los municipios para que esa entidad le tenga que asignar los recursos en el marco de la aceleración de PEDER. Sí. Gracias, doctor Rafael. Doctor Emilio, ¿qué pasa, por ejemplo, en los municipios en los que quieran o tengan alguna iniciativa y que le hagan falta recursos en esos municipios que hacen parte de las zonas futuro? ¿Cómo pueden hacer esos municipios para hacer llegar y cómo conectarse con el gobierno nacional para hacer parte de la intervención de las zonas futuro? Bueno, el trabajo que venimos haciendo para la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial es intenso y muy detallado. Nosotros tenemos en este momento en cada una de las 16 zonas una planeación de los logros que se van a obtener en cada uno de los ocho pilares al 2021. Ahí participan más de 50 entidades del orden nacional, participan todas las gobernaciones, participan todas las alcaldías. Cada una de las mesas ha diseñado una metodología. Se reúnen algunos cada 15 días, algunos cada mes. Van mirando cuáles son los proyectos que se deben estructurar, identifican cuáles son las fuentes de recursos. Esto mismo lo vamos a hacer para las iniciativas que han sido priorizadas dentro de las zonas futuro. Las fuentes de financiación para esas iniciativas corresponden a, como está previsto en la política de paz con legalidad y como siempre estuvo previsto en los acuerdos, hay fuentes del orden nacional, departamental, municipal, cooperación internacional y sector privado. Puedo mencionar, por ejemplo, que en materia de regalías, el OCAD PAS, donde se administra el 7%, está concentrado en cumplirle a las iniciativas de los PDEs. Ahí tenemos en este momento dos billones de pesos en ejecutorias. Tenemos el mecanismo de obras por impuestos que permite que los particulares se vinculen, en lugar de entregar el 50% de su impuesto a la renta, invertirlo en el cumplimiento de esas expectativas. Por ejemplo, tres de los puentes que tenemos en la zona del Catatumbo se están desarrollando gracias al mecanismo y uno de esos está específicamente dentro de la zona futuro del Catatumbo, que dicho sea de paso, solo de que yo estoy coordinando gracias a la designación del consejero Guarín y del presidente. Gracias, doctor Emilio. Hay otra pregunta, es de Juan Pablo López, de RCN Televisión, quien nos pide que, si se puede concretar, ¿cuál es la decisión en concreto del Consejo de Seguridad Nacional? Doctor Rafael. La decisión del Consejo de Seguridad Nacional es activar las zonas futuro en Catatumbo, Bajo Cauca y Sur de Córdoba, Pacífico Nariñense, Arauca, Chiviquete y Parques Naturales, zonas que comprenden 50 municipios. Dicha activación se da con la aprobación por parte del Consejo de Seguridad Nacional y la publicación de los planes especiales de intervención integral para cada zona. Dichos planes fueron coordinados por el Consejo de Seguridad Nacional en su elaboración de carácter interagencial y fueron estrechamente diseñados con la Consejería de Estabilización y de Consolidación. Los planes integran tres componentes, medidas reforzadas de protección a la población, comunidades y líderes sociales, planes únicos de seguridad en el marco del fortalecimiento del Estado social de derecho y de la justicia, y el tercero es prioridad para la prestación de servicios sociales que el gobierno ha entendido como aceleración de los programas de desarrollo y enfoque territorial en estas cinco zonas de Colombia. Gracias, doctor Rafael. Hay un especial mensaje en todo este anuncio y es que el tema de las zonas futuro para la intervención en cada una de las zonas y los territorios que hacen parte de esa prelación del gobierno nacional para la atención en materia social no es solamente llevar fuerza pública para garantizar la seguridad, la seguridad también se garantiza con atención social, cultural y económica. Doctor Rafael o doctor Emilio. Doctor Emilio. La verdad, sí, y tal como lo describía el consejero Guarín, esa es la visión del presidente Iván Duque. Y en este tema, digamos, yo creo que es importante que no haya una confusión o que haya una idea de que hay una aparente contradicción. Los planes de desarrollo con enfoque territorial son la intervención que, de acuerdo con cómo quedó en la Constitución, van a tener que desarrollarse durante tres administraciones presidenciales, son 12 años, en algunos casos 15 años. Las brechas que estamos tratando de superar entre los 170 municipios y el resto del país son absolutamente gigantescas y es al cabo de esos 10 años que vamos a lograr que se hayan eliminado completamente las condiciones que o justifican o excusan que se hayan dado algunos de los mecanismos o algunas de las violencias en el país. Pero en algunas partes del país identificadas con criterios de seguridad es un prerequisito que se dé la seguridad para que inclusive podamos desarrollar los planes de desarrollo. Nosotros necesitamos que los salvajes narcotraficantes del Catatumbo queden en la cárcel y que dejen de estar allá y que dejen de estar afectando y que estén amenazando a nuestra gente y que estén bombardeando y destruyendo el tubo. Esos señores tenemos que sacarlos de ahí, tenemos que quitarles el territorio. Entonces, la estrategia que combina la seguridad y la aceleración de intervenciones de los PDEJs es coherente, es consistente y es un prerequisito para que podamos desarrollar los planes de desarrollo con enfoque territorial. Lo mismo sucede en el Cauca, lo mismo sucede en el sur de Córdoba, lo mismo sucede en todos los sitios en donde se han hecho esas identificaciones. Entonces, si ustedes nos preguntan qué es lo que va a traer la paz al territorio, es la llegada del sector público y la llegada del sector privado. ¿Necesitamos la fuerza pública? Obvio que necesitamos la fuerza pública. ¿Necesitamos que la fuerza pública vaya en armonía con los PDEJs? Sí. Cierro mencionándoles, digamos, porque es muy, muy lindo, muy especial entenderlo. Hoy estábamos en este momento adelantando la reunión institucional del sur de Córdoba y el comandante de la Fuerza Marte, de la Fuerza Conjunta Marte, describía que él estuvo en esa misma región hace aproximadamente 17 años, estaba recién empezando su carrera y que ahora llegó y ustedes no se imaginan cómo describía él, con qué nivel de... muy conmovido, cómo él nunca había visto los alcaldes trabajando juntos con las gobernaciones y todas las instancias. Y mencionaba que su estrategia de fe en Colombia también va a estar alineada con los PDEJs y con esta estrategia. Y por eso, en muchas zonas del país, ustedes van a ver que ya encontramos el logo de fe en Colombia junto con el logo del PDEJ. Esa es la manera como estamos trabajando. Gracias, doctor Emilio. Usted hablaba hace un momento, y eso para que también nos lo cuente, doctor Rafael, cómo se habían dado las delegaciones presidenciales para la coordinación en cada una de estas cinco zonas futuro. Doctor Rafael, ¿quiénes son los encargados de esas zonas futuro en cada uno de los territorios en Colombia? La intervención es interagencial. Se hace con criterio de seguridad, con criterio de estabilización, con criterio de desarrollo regional, para poder articular todas las instancias del gobierno nacional con las autoridades locales, con las comunidades en los territorios. El presidente de la República designó cinco consejeros presidenciales, que son cinco personas muy cercanas de manera permanente a su gestión, para que tengan un liderazgo y sean los impulsores en cada zona futuro. Doctor Emilio Archila, por ejemplo, que tiene a su cargo toda la implementación de la política de paz con legalidad, va a estar al frente de un comité territorial en Catatumbo. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, tiene la responsabilidad igual en Bajo Cauca y Sur de Córdoba. La desministra y consejera presidencial para los derechos humanos y los asuntos internacionales, Nancy Patricia Fierres, es la responsable de la zona futura del Pacífico Nariñense. Alejandra Botero, lo es de la zona futura de Chiquiquete y parques naturales aledaños. Y la doctora Heidi Gallo, consejera presidencial para la equidad de género, es responsable de Arauca. Esta estructura con consejeros de presidencia permite mayor coordinación y articulación con los distintos ministerios e institutos del gobierno nacional. Pero adicionalmente, el señor presidente de la República estará en cabeza de un comité estratégico con el que trabajará con gran parte de los ministros de Estado para evaluar cómo va la implementación de los planes especiales de intervención integral y la aceleración de los PEDE, tarea que lidera el doctor Emilio Archila. Y hay cosas sobre las cuales quiero llamar la atención. En los cristianos, y que son buenas novedades que están en línea de la construcción de paz territorial a través de la aceleración de PEDE y la articulación de salud. Uno, es que tenemos el mandato claro de alinear los planes militares y policía a nivel regional con los PEDE para acelerar PEDE. Y dos, que tenemos un instrumento jurídico propio de Zonas Futuro que permitirá el acceso de recursos de manera preferente y expedita en 50 municipios para acelerar PEDE. Como lo hemos dicho, la estrategia no es más tropa y más tropa o más policía y más policía. La estrategia es más Estado, más mercado y más derechos para las personas. Gracias, doctor Rafael. Muchísimas gracias también, doctor Emilio Archila, consejero para la estabilización y la consolidación del gobierno nacional. A ustedes, muchísimas gracias, doctor Rafael, consejero presidencial para la seguridad nacional. También muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.